En el video pasado veíamos como llegaba Junjae, un curioso chico que no sabría aún más el abanico de posibilidades referente a Bajo Terra, porque las 99 cavernas no lo eran todo, ya que este mismo venía de un reino muy muy lejano. Pero ¿qué pasa? Por más que hubiera muchísimas tramas pendientes, la próxima temporada increíblemente solo posee 4 capítulos. Pero ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Definitivamente es el final de Bajo Terra? Sin más preámbulos, ¡empecemos! Este video es traído a ustedes por Opera GX, y para los que me siguen saben que hace tiempo me quería cambiar de navegador, ¿y qué pasa? Uff, pedazo de programa, miren, ahí está mi fondo de Oregeiru, obviamente personalizado, así como los colores, y junto a eso vendría una barra lateral para poder administrar el rendimiento, por lo que podrás limitarlo a conveniencia, ya sea la velocidad del internet, la RAM o la CPU, todo para que tus juegos vayan más fluidos. A la vez la misma barra traería accesos directos a todas las redes sociales, y una de mis funciones favoritas sin duda alguna sería el reproductor. Así tengo a mano todas mis canciones mientras navego. Por último, Opera GX también tiene su versión móvil, por lo que podrás conectar ambas para sincronizar el contenido, así que ya saben, lo podrán descargar totalmente gratis con el link que estaré dejando acá abajo en la descripción. Muchas gracias a Opera GX A modo de resumen, debo decir que la saga en las cavernas del este está genial, de eso no hay duda. Incluso por más que uno pensara que tal arco iba a ser un relleno, no lo fue, porque la mejor lanzadora de la historia ahí estaba. El Babo Safu sería parte del arsenal de este inicio a final, aparte que Yunjae por fin nos traería su propio relato, con un villano ultra carismático asociado. Pero si lo miramos desde afuera, eso no solo nos apuntaba a otro reino, sino a todo el potencial que hay en Bajo Terra. Ya que si hay un este, hay un norte, un sur, y así sucesivamente. Donde hay un chain, hay un campeón, y cada reino tiene el suyo. Y en contraparte, también un villano. Pero lo más genial es que Yunjae por ejemplo dejaba claro que su cultura era diferente, que el mundo lo veía de otra manera y que su postura frente a las babosas distaba mucho a la de nuestro héroe. Pero eso solo sería uno de cientos de posibles personajes. Ahora bien, por otro lado, no nos podemos olvidar que las 99 componen el relato central, pero aún así nuestro grupo las dejó por todo el tiempo que estuvieron ayudando a Yunjae. Y ahí se demostraría que tan importantes son, o más que eso, que tan frágil es el equilibrio que hay en Bajo Terra. Y es que el trabajo de Chain definitivamente no es para cualquiera. Pues la banda llega y hay un caos que ni les cuento. Y sí, por fin el clan Sombra vuelve al ojo de la tormenta, y por fin se abordaría con lujo de detalles el problema que siempre me ha encantado. Recapitulemos. Algo que me gustó del inicio es que Eli veía a las babosas como algo más que munición. Es que inclusive Trixie o Pronto, que eran los buenos, entre comillas, nunca indagaron más allá. Como que para todos era más que común que solo fueran armas, y poco más. Tampoco digo que fueran malas con ellas, ni mucho menos. Pero tampoco les nacía afecto. Ni mucho menos la veían como una compañera. Bajo esa lógica, era más que común que el clan Sombra les tomara cada vez más odio a los humanos. Es que ni el Chain anterior, que fue uno de los mejores, logró implantar ese nuevo pensamiento. Bueno, Eli lo intentaría y hasta cierto punto lo fue haciendo bastante bien. Lamentablemente tal tema quedaría parte de las tramas, y hasta se olvidaría hasta cierto punto. Pero cada vez que el clan Sombra volvía al foco central, se retomaba que tanto les importaban las babosas en realidad. Y también creo que se dio porque en ese punto ya todos respetaban a sus compañeros proyectiles. Aún así, previo a este último arco, habían ciertos quiños que tal dilema no pasaría tan fácil. Hablemos del dog malito. Este abogaba por el bien de las babosas. Entonces si bien este era malvado para los ojos de los humanos, pudo ser un salvador para los suyos. Un visionario, un revolucionario o yo que sé. Y es verdad, incluso con Black no congeniaría tanto. Una, porque él era humano. Y dos, porque lo de hacer babosas malvadas solo era un medio. Y obviamente no era su plan principal. Porque iba en contra de su ideal de protegerlas. Entonces si, desde el vamos, Eli demostró ser diferente. Incluso más que su padre, porque este iría más allá. Recordemos que prueba de ello es la misma Verpy. Por ejemplo, esta le tenía mucho cariño a Will. Pero si hubiera tenido la misma relación que con Eli, esta no hubiera dudado en quedarse con él a pesar de caer al abismo. Tanto antes como en el final de regreso de las guardianas. Y ni hablar de Black, donde Verpy parece no recordarlo. O que siempre le dio igual. Retomando su vuelta a las 99. El caos de cual hablaba es un movimiento extraño de babosas. Donde en un punto había muchísimas. Obvio que eso iba a causar extrañeza o más que eso miedo. Por alterar el balance de poder. Y por ende muchísimos inocentes podrían salir heridos. El gran giro estaba en que eso no era un plan siniestro ni tampoco causado por un fenómeno natural. Sino que el clan estaba detrás de todo. Obviamente me bastó un par de segundos para saber que sea lo que sea, era lo correcto. Y la única forma de salvar a las babosas. Pues yo mismo me dije, sí, 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 a las babosas. Pero no a los humanos. Y es ahí donde empezarían a ser el primer desencuentro entre ambos bandos. Luego que después de tantos arcos, ya se habían hecho buenos amigos. Porque proteger a las babosas no siempre iría de la mano con proteger a los humanos. Después de todo, con tanto malo maloso por ahí suelto que las ocupa para su propio beneficio. Lo veo muy difícil. Ahí estaba la figura del chain que tenía que poder lidiar con ello. Y así tomar la decisión correcta. En cambio para el clan sombra la respuesta es bastante simple. O se suman a su plan para el bien de las babosas. O estás en contra de ellos. Entonces volvía esa interrogante y ese dilema que tanto me gustaba. Pero eso no era todo. Porque Junjae volvía a dejar un vacío en la banda del chain. Por lo que veríamos un nuevo candidato para el grupo. Espera, espera. Esta historia ya la vi. Y ahora que lo preguntas, ¿dónde está ese chico? Twist creo que se llama. Uff, otra trama que sería por lo bajo interesante. Pero volviendo al tema, ya no confiaba en nadie. Aun cuando Junjae demostró ser más que un amigo. Pero Tad no apuntaba a ser misterioso. Sino que de plano era todo lo contrario. No tuvo reparos en decir que era de la superficie. Y para mi total sorpresa, Ilai le respondía con toda naturalidad. A pesar que la segunda temporada quedaba como el secreto mejor guardado del lore de Bajo Terra. Al menos podía decir que este relataba una historia de un gato. Así que de conocer, sí conocía allá arriba. Por otro lado, su compañero era una babosa que lograba controlar a las demás. Incluso peor que el dog malito. Ya que no las convierte, sino que solamente las llama con su poder de sonido. La verdad es que era muy crudo su poder. A pesar de representarse como uno de los buenos. Lo que sí quiera o no, tuviera malas intenciones o no. En algo no mentía. Y es que era un mero novato. Y es tan así que el mismísimo Pronto se encargaría de enseñarle varias cosas. O de regañarlo si hacía falta. Aún así, con él en el grupo, las cosas con el clan irían de mal en peor. Más aún cuando este atacó a su líder en plena conversación con el Chain. Sé que quieres ayudar, pero pronto tiene el deber de decirte que no estás ayudando. Luego, y como ya me lo veía venir, llegaba la traición. Que sí, en cierto punto me dolió. Porque a diferencia de Twist, este se llevó de días con todos. Y hasta apuntaba que tenían una excelente química. Pero no. Se unía a los malos. Volvía con eso de las babosas malvadas. Y la cereza del pastel es que era hijo de Black. Uff. En ese instante, millones de preguntas se me vinieron a la mente. Partiendo por el factor de la superficie. Porque ¿será que el Dr. Black, el gran villano de la serie, era un terrestre después de todo este tiempo? ¿Tanto como Will Chain? ¿Solo que este no puede volver a su hogar? ¿Y qué pasa con las madres? No las pueden sacar de la ecuación. Uff. En esta mini temporada, tendríamos el diálogo más revelador de toda la serie. Y es que por fin podemos rellenar varios agujeros. Pues veamos. Si me preguntan a mí si tuviera que completar la vida de Eli bajo lo que sabemos en las primeras temporadas. Diría que tenía un padre medio ausente, que iba de vez en cuando. Y su madre con full trabajo no tenía tanto tiempo para él. Por lo que su viaje a Bajo Terra no sería un gran problema. Aunque eso no quita que tuviera que dar explicaciones o que tuviera ciertos problemas con ir. Bueno, sí, pero no. Porque resulta que Eli era infeliz en su casa. Y eso jamás se había mencionado hasta ahora. Pero, pero ahora que lo pienso, tiene muchísimo sentido. Su madre en realidad se fue cuando tenía 10 años. Y digamos que el padre tampoco es que se hizo cargo como corresponde. Entonces era un literal huérfano. Por lo que el chico que vemos en el episodio 1 ya tenía bastantes problemas. Y Verpy no fue más que su hada madrina tocando la ventana para llevarla a su propio mundo de cuentos de hadas. Cosa que es real, tanto en el sentido figurativo como en el sentido literal. Es que ahora me calza que ni siquiera se cuestionara al regresar. O que olvidara su propio cumpleaños. Porque su faceta de terrestre ya había quedado muy en el pasado. Ya refiriéndome al final, Tad vuelve a las andadas de su padre. Y este busca conquistar bajo terra con ayuda de las malvadas. Pero la banda del chain no se la pondrá fácil. Aparte se volverían a aliar con el clan. Igual me hubiera gustado que les costara más. Pero me agrada que Eli se la jugara 24-7 por retomar sus lazos con ellos. Es que para él nunca pasó nada malo. Y al menos por su parte es así. Incluso iría a sus terrenos sin miedo a que le pudiera pasar algo. Porque sabe que son los buenos. Y al menos en pro de las babosas piensan igual. Entonces la batalla por fin estallaba. Con pronto luciéndose como siempre. Y a la vez se daba el duelo entre Will Jr. con Black Jr. Dando como resultado el irónico final del perdedor cayendo a un abismo sin fondo. Donde obviamente nos volverían a vender humo de lo lindo. Uf, habrá que esperar a la próxima tem... Espera, ¿qué? ¿Se canceló? ¿Ya no volverá jamás? ¿Pero qué? En medio de la temporada y con solo 4 episodios me está igueando. Ojo que yo sabía que fue cancelada antes de verla. Pero nunca pensé que lo dejaran así. Y en ese momento. Obviamente la mayoría de casos se apresuran para cerrar el arco o temporada de turno. Pero acá no. Se nos da una introducción y todo lo demás que se venía juntando simplemente queda en el aire. Triste. Pero esa es la verdad. ¿Cumpliste 16? Feliz cumpleaños hijo. Aunque no esté contigo, quiero que sepas que te quiero. Y que estoy orgulloso de ti. En conclusión, Bajo Terra fue un hermoso recorrido. Empezó como una serie de la cual no esperaba mayor cosa. Porque pensaba que la mayoría se había cegado con la nostalgia y no. Y en lo suyo, me gusta el lore que se teje en torno a los 99 cavernas. Y el dilema que se maneja en torno a las babosas. De que si son municiones o compañeros. Por otro lado, la última temporada de películas vinieron a renovar la fórmula. Ya sea con Junje y el concepto de las cavernas del este. Como la incorporación del dog malito. Pero ahora con Black Jr. volvían a subir la apuesta. Y lástima que me dejaron así. Porque por Dios que se siente que no hay ningún punto de guardado. O ningún arco que se pudo cerrar correctamente. Ni el padre de Lai, ni Black, ni Twist, ni la ladrona. Nada. A lo más Junje porque su arco estaba hecho para eso. Pero paremos de contar. Aún así, por eso y muchas cosas más. Bajo Terra se ha ganado un lugar en este pequeño rincón. Y ya está gente. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Y si me quieren ver hablando de otra serie. Te invito a dejarla acá abajo. No se olviden dar me gusta y suscribirse. Para ver mi otro contenido. Además de seguirme en mis redes sociales. Donde siempre estoy activo. Antes de irme. Quisiera saludar a los miembros del canal. Cada vez somos más maestros. Y espero que sean muchos más. Aquí el Anónimo. Y nos vemos. ¡Gracias!